¡Nuy así, regata conmigo! ¡Zumba! ¡Nuy así, regata conmigo! 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 El pasado ya se va Y conmigo solo quiero yo bailar Bailamos regalos De lado a lado, de lado a lado Bailamos regalos De lado a lado, de lado a lado Bailamos regalos De la y setea tu reloj, desetéalo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale mate que te atrase Le tiramos al loco porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Enredé, allá no andé gozando, a ti te veo Hay fiesta, hay rumba Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco, no ese malo superé En un día no se quiere Tampoco en dos se olvida Como que hay que vivir la vida Bailame, vamos amanecernos bailando Bailame, que la verdad se olvida bailando Bailame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar Así que sigue el puntito, digamos Bailame, que el pasado ya se quede Fui yugú Tampoco en dos se olvida Tampoco en tres al violin En un día en dos se olvida bailando Maming, que la verdad se va Bailame, que la verdad se va Fui yugú Veamos Allí yo hay r missiles Activo Sí assigű ¡Suscríbete al canal!